¡Y que viva Mando Tarajo! 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 ¡Viva Mando Tarajo! ¡Vean en la cola, en la crin los colores del arco iris! ¡Y que viva Mando Tarajo! 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 ¡Viva Mando Tarajo! ¡Lab겠습니다! ¡Viva Lesslie Internationale! ¡No, no, no, no! ¡Es muy lindo! ¡Viva la familia que está linda! ¡Bravo! ¡Lindo estuvo ese pantalón de chévere! ¡Bien chévere! ¡Sí, amigo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No va a notoriar! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya viene otra! ¡Ya viene otra, parece! ¡Ay, muy claro! ¡Hola, qué bonititos esos cositos, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡No puedo echar! ¡Eh, eh! ¡No lo veo así! ¡No lo veo así! ¡Hablo! ¡Woo! ¡Hey! ¡Por favor! ¡No lo veo así! ¡No lo veo así! ¡Halah Peninsulaois! ¡No lo veo así!